Messi, qué pelota metió, Di María, Agüero! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino! Miembro de SIDA, mi localidad, y ahí la tuvo. Arrancó con Messi, pasó por Di María, y entra Agüero, gol de Paco Fútbol. Señoras y señores, la Argentina ahora, mis amigos, un poco más tranquilo, gol a la Argentina, 0 para Uruguay. Una noche brillante de Messi, brillante, porque aquí le van a tocar la pelota, y él es el que sabe elegir. Qué pase para Di María, la devolución adentro, la llegada de Agüero. ¡Cántalo, cántalo! ¡Gol! Suscribirse y... ¡Sígueme en Twitter! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!